¿Quieres saber por qué un fondo de inversión le permite ganar dinero? Porque las administradoras de fondos de inversión invierten el dinero que aportan al fondo los inversionistas en activos que generan renta y cuida de los riesgos que puedan haber en las inversiones. De esta manera, los inversionistas se benefician de un buen manejo de portafolio y generación de ganancias mayores a las que obtendrían invirtiendo de manera individual. Gracias.